¡Hola beauties! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Jessy por si no me conocías. ¡Hola! Bueno, este video es un poco diferente a los demás, siempre he querido hacer reviews de productos específicamente para pieles grasas, porque bueno, mi piel es grasa, tengo acné, entonces es muchísimo más fácil que yo les recomiende productos que a mí me han servido. Y bueno, la marca que voy a mencionar en este video es, los dos son de la marca Aven, pero son de diferentes líneas. Entonces, el primer producto del que les voy a hablar es un contorno de ojo. Es súper bien sabido que el contorno de ojos es súper importante cuidarlo, porque esta piel aquí es súper sensible, se daña con muchísima facilidad, entonces no queremos tener arrugas prematuras o que esté súper reseco y se vea feo. Además de que no se ve bien, pues son signos de que la piel no está sana. Entonces hay que cuidar muy muy bien nuestra piel, es algo muy nuestro, es algo que hay que cuidar muchísimo, al menos esa es mi idea, quiero llegar a viejita y tener la piel sana y bien cuidada. Obviamente voy a tener arrugas porque es algo natural y la verdad es que no me importa, pero una cosa es tener arrugas y otra cosa es tener la piel maltratada. Este contorno de ojos o cualquier contorno de ojos es para eso, para cuidar nuestra piel. Y bueno, esta es la cajita del producto, como ven aquí dice Aven, esta es la marca y esta es la línea. Este es un contorno anti edad, pero es para como prevenir más que nada. Entonces les voy a hablar sobre las especificaciones y todo lo que se supone en lo que te ayuda. Y se supone que alisa las arrugas y el relieve cutáneo, mantiene la elasticidad de la piel y devuelve la luminosidad a la test. La verdad es que sí he notado una mejoría en mi ojera, en mi contorno de ojos, porque yo normalmente utilizaba la misma crema que utilizo para la piel, pero la verdad es que la piel de aquí y la piel del resto del rostro, aunque sea en el mismo espacio, no es lo mismo. La verdad es que sí cambia bastante la piel, entonces mi piel es grasa y no necesito algo tan grasoso en mi piel normal, digámosle así, pero en el contorno de ojos sí. En mi contorno de ojos la verdad es que sí se me reseca bastante. Entonces cuando yo me maquillaba, sí se notaba que el contorno no estaba bien cuidado, estaba maltratado, estaba reseco. Necesitaba recuperarse y que tuviera otra vez esa elasticidad de cuando somos más jóvenes. Por eso decidí cuidarme más. Este producto me ha gustado muchísimo porque me humecta muy muy bien, me dura todo el día la humectación, eso me reseca. Y lo de las arrugas y eso, pues es que no tengo realmente, sí tengo unas líneas de expresión, pero esas las tengo desde que tengo memoria, o sea, desde que soy chiquita tengo esas líneas, entonces esas no cuentan. Como les dije, estas líneas de expresión que tengo aquí son de nacimiento, yo las tengo desde siempre, pero realmente no tengo arrugas y la verdad es que sí tengo una elasticidad muy buena, la cual ya había perdido. No necesitas mucho producto ya que solo es el contorno de ojos, entonces eso ayuda a que te dure bastante. Es una botellita pues bastante grandecita, ya tengo más de dos meses utilizándolo y la verdad es que me ha durado bastante, digo, no se utiliza mucho producto en el contorno. De igual forma quiero probar otras marcas y ver cuál es la que más me gusta y la que más me funciona, no me quiero quedar solo con una y ya no probar ninguna más. Pero hasta ahorita esta marca me ha gustado bastante, me gustó el resultado, me gusta cómo se siente en la piel. Sí está un poquito caro la verdad, pero dura bastante el producto, siento que es una buena inversión, vale la pena porque son productos dermatológicos, no son comerciales, entonces funcionan muchísimo mejor. Y pasando al segundo producto, este también es de la marca Aven, pero es de otra línea. La línea se llama Cleanence Matte, es para piel grasa y con brillo, mi caso. Y si es tu caso también te recomiendo muchísimo esta crema. Este cuidado facial diario matifica la piel, se borregula e hidrata, la verdad es que cumple con todo. Porque ya he utilizado otras cremas para piel grasa y no, ha sido un fracaso y además de que no me humecta. Si agarro una crema para piel grasa no humecta nada, pero se supone que deben de humectar, entonces esta cumple con eso, la verdad es que sí me gustó bastante. La he utilizado muchísimo porque quería pues darles una buena recomendación, quería utilizarlo bien para estar segura del producto. Me ha gustado muchísimo porque sí que matifica a la hora de que te lo aplicas y se absorbe, no se siente como que ya te hayas puesto crema. Me dura prácticamente todo el día, no me brilla la cara, eso es impresionante para mí porque a mí me brilla la cara así súper rapidísimo. Ahorita tengo muchísimo calor, está haciendo bastante sol, estoy enfrente de la ventana, entonces sí estoy como que uff y mi piel no me brilla. Estoy utilizando esta crema y no me brilla la piel, obviamente brilla pero súper ligero, eso es natural, pero es súper, súper, súper ligerísimo. Digo, también tiene que ver el tipo de base que estoy utilizando, pero realmente la piel no te brilla, no se engrasa así feo y es súper padre porque realmente ustedes entenderán si también tienen piel grasa, es súper molesto y es súper difícil tratar la piel grasosa porque te brilla de volada y se ve feo. Entonces esta me ha ayudado muchísimo a eso porque no me brilla, les juro que me dura todo el día. El precio de este producto es de $406 pesos, es un poco más barata que el contorno, pero sigue siendo un buen dinerito. La verdad, la verdad, honestamente me ha gustado muchísimo. No necesitas mucho producto para humectar tu piel y tu cara, con poco queda bastante bien. Entonces sí dura. Este es de 400 mililitros y bueno, la principal característica de este producto es que matifica y si matifica, les juro que les va a matificar. Y bueno, estos son los productos que les quería mostrar. La verdad es que yo estoy súper contenta con esta inversión. Me animé a hacerlo porque ya me urgía productos que sí cumplieran lo que prometen. Los volveré a comprar definitivamente. Entonces, si están interesados en probar esta marca o no la conocían, espero que les sirva de algo este review. Son productos muy buenos, estos dos nada más. No puedo hablar de la marca en general porque todavía no pruebo los demás productos. Espero que a ti también te funcione, pero ojo, recuerden que esta recomendación es solo para pieles grasas. Y a pesar de que es una inversión un poquito, pues, significativa, la verdad es que vale la pena. Entonces, si estás interesada en probar la marca o al menos estos productos, te los recomiendo 100%. Entonces, espero que te haya gustado este video. Dale like para saber que así fue. Espero que les guste este tipo de videos de reviews donde yo les muestro los productos que he probado, qué tal me han parecido, si se los recomiendo. Porque luego muchas veces no conocemos ciertos productos o no nos animamos a comprarlos porque no sabemos qué tal nos va a funcionar. Entonces, yo les recomiendo 100% estos dos productos, dos, dos. Espero que les sirva. Espero que les haya servido para tomar la decisión de probar esta marca y estos productos. No olvides compartir el video para que más chicas vean este producto, lo conozcan y sepan un poquito más de experiencias. Esta es mi experiencia y la verdad es que me encantó. Entonces, tampoco olvides comentar aquí abajito. Déjame tu opinión. Dime, ¿ya conocías la marca? ¿Ya habías probado estos productos? ¿A ti te funcionó? Todo eso me encantaría saberlo en sus comentarios. Y si eres nueva en el canal y te gustó el contenido, por favor, suscríbete en el botoncito aquí abajo. Púchale y suscríbete para que seas parte del canal. Y así YouTube te va a avisar cada que yo suba un video nuevo. Por último, no olvides visitarme en mis super redes sociales, que son Facebook, Instagram y Twitter. Podemos ser amigas, podemos platicar, podemos conocernos, podemos compartir más tips, más productos. Eso está super padre. Y espero que me visites en las redes sociales. Me encantaría verte por allá. Y bueno, eso es todo. Recuerda siempre sonreírle a la vida. Y les mando un besote enorme. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao, velas!